Cuando cae la noche y su piel le enroce Descontrolan y sé que me vuelve tu sin ir Mientras que su camino ahora alumbra la penumbra Mientras que pasa empieza a retumba Por eso forma tan peculiar de poder mirar Y atraerme como un imán Por eso hace tiempo quiero verla Y recordarle que no he podido tenerla Pero entre tragos, fiestas y botellas Me pide que le den más Por eso hace tiempo quiero verla Y recordarle que no he podido tenerla Pero entre tragos, fiestas y botellas Me pide que le den más Contra malva y sube la presión Siente como se va cumpliendo la ley de atracción Somos los que se atraen y desviamos la atención Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Cuando entra malva y sube la presión Siente como se va cumpliendo la ley de atracción Somos los que se atraen y desviamos la atención Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Mientras almas se cruzan y el tiempo abusa Tu cara me dice tal vez sin excusa Me siento un demente solo con tenerte Y al poder tocarte alucina mi mente Siento que me pierdo y no logro encontrarte Son mis pensamientos los que me contraen Y el mismo deseo empieza a buscarte La noche se presta pa' Cuando el lugar cae Y sube la presión Siente como se va cumpliendo la ley de atracción Somos los que se atraen y desviamos la atención Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Cuando entra malva y sube la presión Siente como se va cumpliendo la ley de atracción Somos los que se atraen y desviamos la atención Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Mientras nos vamos besando empieza a subir el calor Mientras nos va inspirar Mientras nos vamos presa